¿Estás para romper el hielo? Siempre. Hay una cuestión en tu carrera que tiene que ver con el tiempo, ¿no? El tiempo en el sentido también de... Fuiste un adelantado por ahí en la Buenos Aires de los 80 en hacer un tipo de música que explotaría muchos años después. Entonces, hoy en la Buenos Aires, desde los 2020, 2021 que estamos, mi pregunta es, ¿qué se viene en los próximos 20 años para vos en la música argentina? Buena pregunta, buena pregunta. Porque todo eso que nos pasó a nosotros, no era yo solo, obviamente éramos una camada de chicos que nos gustaba la música electrónica, la música ya con máquinas, que en ese momento todavía no era muy aceptada acá en Argentina, ya pasaron todos esos años, ya eso está oficializado, si querés. Y hoy los chicos, por un lado, parten con ese terreno ya ganado, esa batalla ya conquistada, pero a su vez, internet y la comunicación y el mundo global, porque antes vos no hacés música para Argentina, vos hacés música... Hoy día un chico que hace música la hace para todo el mundo. Eso hace que estás en un mar de competencia y de diferentes culturas, que hace que sea mucho más difícil. Y por otro lado, ha sucedido mucho que antes vos tenías tiempo. Por ejemplo, si a mí me hubieran medido por el éxito que tuve en los 80, hubiera sido muy mediocre, digamos. Sin embargo, yo seguí y pude seguir, la industria y todo me permitió seguir mi carrera hasta que empecé a tener éxito más fines de los 90, principios de los 2000. Hoy día, por cómo está formada la industria y cómo está armado todo el juego, si querés, es mucho más de algo instantáneo. Entonces, si no diste un par de los tres primeros pasos bien, es muy difícil que te dejen dar un cuarto, salvo que seas muy cabezadura, que a veces los hay, pero entonces es como que en algún punto es más fácil, porque se puede llegar más fácil a la tecnología, se puede hacer música sin ser músico, hay todo un entorno que te acompaña, pero a su vez es mucho más exigente desde el punto de vista de la inmediatez, de en cuanto a lo que hiciste, tiene que ser bueno, porque si no, si a nadie le interesa, si no tenés seguidores, afuera. Y es un poco cruel eso desde lo artístico. Justamente el desafío de estas generaciones es cómo perdurar en el tiempo, al ser tan instantáneos los éxitos de fosforitos que se prenden y se pagan. Sí, eso es muy interesante cuando vos analizás, por ejemplo, mirás para atrás y decís, bueno, ok, en la época de los 80, los 90, la banda más grande del mundo fue YouTube. Después decían, bueno, no va a haber una banda de rock tan grande, porque ya el rock no es tan grande, ¿no? Entonces el máximo que llegó, si querés, al principio decían, Coldplay va a ser una banda que va a romper todo, pero después Coldplay se fue más al pop y YouTube quedó como la banda más arriba. Y decís, hoy día es imposible que una banda desde cero llegue a lo que logró YouTube, porque ya ni el rock tiene ese peso y es muy difícil que alguien... Hoy es más de nicho todo, ¿no? Entonces, creo que, como decía Prince, ¿viste? En Sign of the Times, o sea, la industria es diferente ahora. O sea, ojalá, porque a mí me gustan los artistas con carrera larga, que Justin Bieber, que no es que yo sea fan, pero, digamos, tiene una buena historia, digamos, de cómo empezar desde abajo y empujar y empujar, ojalá termine siendo a los 70 como Frank Sinatra, digamos, ¿no? O Willy Elish, que se hizo fan. Ni hablar, exactamente. Pero también hay que ver qué pasa con estos chicos que tienen tanto éxito, tan pronto, hay que ver si después siguen teniendo el mismo empuje o el mundo sigue estando tan interesado en ellos. Si yo pienso en mí, por ejemplo, lo que antes hablábamos, yo tuve suerte de que mi carrera fue muy lenta. Entonces, eso hace que la gente no se cansa de vos, digamos, ¿no? Hay que ver si a veces tanto éxito inmediato, que es lo que hoy día supuestamente es lo que considero que está bueno, cuando alguien sale y rompe todo de un día para el otro, bueno, hay que ver después si se bancan, no solo artísticamente, sino psicológicamente sostener eso en el tiempo y ni hablar en décadas. Quiero aprovechar que estás sacando tu libro, ¿no? El Señor C. DJ, porque eso hace que hagas un recorrido por tu vida y empieces a abrir esos arcones de recuerdo y a tenerlos mucho más vivos, ¿no? Entonces quiero ir a bastantes escenas de tu vida que son por ahí como hitos para recorrerlas. Hay una escena de vos teniendo seis años, escuchando El Lago Oscuro de la Luna de Pink Floyd. Hoy, ¿qué conexión tiene ese Pink Floyd con la electrónica que vos hiciste después? ¿En qué influyó? Muchísimo, muchísimo. Primero porque, te voy a decir varias situaciones, pero por ejemplo, el tipo de mood, eso era lo que se llamaba rock progresivo, que era muy diferente de Deep Purple, por ejemplo, que era rock más pesado, más metalero, si querés llamarlo para aquella época, ¿no? Y ese rock de canciones largas, muy mentales, más voladoras de Pink Floyd, a mí me atrapó por completo, probablemente sin entender muy bien lo que pasaba desde lo musical, pero el mood, digamos, el ambiente que generaba cuando yo escuchaba esa música, me influyó para mí para el resto de mi vida. O sea, ya me marcó como decir ese tipo de sensación cuando escucho música o cuando genero algo musical. Y después, Pink Floyd, por más que fue una banda de rock, había muchísima electrónica ahí adentro y ellos grababan en Navi Road con Alan Parsons, que era uno de los primeros, digamos, uno de los pioneros en la ingeniería electrónica y él tuvo muchísimo que ver en todas esas grabaciones y después de ahí empezaron a ver más discos electrónicos. Es decir, no quiero decir una herejía contra los rockeros que se pueda enojar que yo diga que Pink Floyd era una banda pionera de la electrónica, pero en muchos sentidos lo era. Entonces, quizás no en lo musical, pero sí en la parte técnica, en cómo grababan, en cosas que hacían con los efectos. Bueno, vamos a titular con lenzo. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Pero es decir, quizás alguno diga, no, ¿cómo vas a decir? No digo que era una banda de electrónica, pero sí que fue una de las primeras que incorporó la electrónica de una forma totalmente abierta, por más que seguía siendo una banda de rock. Y eso a mí me marcó muchísimo, porque después, a mí y a toda la industria, porque empezó a generar un montón de, te diría, de denominadores comunes que después uno siguió escuchando en electrónica aquí y allá y en Kraftwerk y hasta en Das Punk. O sea, pasando de algo muy primitivo a algo muy moderno. Entonces, yo creo que no solo a mí, sino a toda esa generación, Pink Floyd, y ese tipo de forma de grabar y ese tipo de efectos que usaban en Abbey Road con Alan Parsons marcaron muchísimo a todo lo que iba a venir después. Ahí quiero aprovechar por una duda genuina que siempre tuve, que tiene que ver con lo mántrico, ¿no? De alguna manera Pink Floyd lo era y mucho de lo que vos haces. Sí, sí, total. Y muchas veces se habla de eso, de lo mántrico, como una cosa escucharlo sobrio, otra cosa escucharlo con alguna sustancia, digamos. ¿Y el artista piensa en eso o no? Yo no pienso en eso porque yo, mirá, yo no tomo drogas, apenas tomo un poquito, un cóctel de vez en cuando, pero digamos, no tomo alcohol. Nunca estuve en ese estado que supuestamente mucha gente está, o que sí está. Entonces, desde mi lugar, yo siempre disfruté la música, o sea, a mí la música es la que me lleva a ese lugar. Entiendo también, obviamente, que hay mucha gente que, digamos, si querés, se pone en esa situación con la ayuda de otras cosas. Pero yo no creo que sea una condición sino canónica, conozco un montón de gente que ha disfrutado muchísimo de la música sin ningún tipo de otro aliciente, si querés. Me parece que en todos los estilos de música hay, digamos, como subestilos, por ejemplo, volviendo al rock, y en la electrónica vos podrías hacer esos paralelos. Digamos, hay un tecno muy duro, que sería como la versión metalera de la electrónica, y hay uno, lo que se llama house progresivo, que es la versión más voladora y meántrica, como sería Pink Floyd, que es lo que hago yo. Y por lo general, de la misma forma que al metalero lo aburre Pink Floyd, al tecno muy duro lo aburre Catanio, digamos. Pero tiene sentido, te quiero decir. O sea, hay denominadores comunes que van llevando las cosas, y me parece que eso está más en la cabeza de uno ya de por sí, como siendo, o sea, uno ya tiene una matriz de que te va a gustar ese tipo de música. Y después, obviamente, que no nos vamos a engañar, obviamente, que si vos estás colocado en cierto momento, te puedes llevar más por un lado para el otro. Pero para mí esas cosas, en el 90% de los casos, y por lo que he hablado, he escuchado, yo interpreto que esas cosas potencian lo que vos ya tenés adentro. O sea, no es que un progresivo se va a convertir en un metalero porque se fumó o se tomó algo. Me parece que no. Volviendo a tu infancia, adolescencia, hay una escena ahí, vos a los 14 años, diciéndole a tu viejo, che, yo quiero ser DJ. Imaginemos, 70, que era 80. Sí, sí, mitad de ese. Claro, no había mucha... No estaba eso, ¿no? Era como decirle ahora a alguien algo que no existe, digamos, ¿no? Y de ahí de juntarte con tu vecino a empezar a pasar, hay algo que vos decís que es fundacional, que es verlo a Ponle Sica, que es la primera vez que vos ves algo de lo que te imaginabas que era, digamos, ¿no? Claro. ¿Cómo fue esa escena? Nosotros, desde muy chicos, escuchábamos música, juntábamos equipos de audio, poníamos música, jugábamos. No sabíamos ni siquiera lo que era la palabra DJ. Éramos menores, totalmente menores, o sea que no podíamos ni ni una fiesta de ningún tipo. Entonces, nunca habíamos visto un DJ profesional. Y un día yo voy a una fiesta que había en el Colegio San Silano de Caballito, que era el colegio que yo había ido al principio, que lo organizaba la secundaria, y fuimos, pero como te dicen, che, hay una fiesta, vamos, bueno, vamos. Era para juntar fondos, esas cosas que hacían. Y ese día, por primera vez, yo, así, a esta distancia que estoy con vos, vi un DJ profesional, con equipos profesionales, un tipo, digamos, probablemente Alejandro tendría, no sé, 22, 23 años, pero para mí era un tipo grande, ¿entendés? Fachero, con cantidad de discos y todo. Y yo me volví loco porque vi, digamos, era como la versión ultra mejorada, o la versión de la NASA de lo que nosotros hacíamos jugando con unos tachitos. Entonces, para mí fue genial porque me dejó clarísimo. Dije, es esto, o sea, ya está. Y me quedé toda la noche mirándolo, poniendo música, y a partir de ahí, cada vez que trataba de ir a una fiesta para ir a ver quién era el DJ, y quedarme viendo y aprendiendo, lo cual me marcaba mucho la diferencia que había con lo que yo hacía, digamos, que había todo un mundo profesional de lo que nosotros no excedíamos, pero me sirvió porque ya me quedó como un norte decir, esto es lo que yo quiero. Y después, en otras partes del libro, yo lo cuento, es muy importante, y también lo tengo claro ahora que tengo hijas más chicas, si vos desde chico ya tenés un norte, algo que, una pasión, y decís, esto es lo que yo quiero, te ordena el resto de la vida muchísimo, y en muchos casos te evita un montón de pérdida de tiempo, decir, no, vea esto, o sea, yo ya estaba loco con eso, por eso fue que yo le decía a mi papá, ¿para qué voy a ir al colegio si yo voy a ser DJ? Y yo, ok. Y él, obviamente, con toda naturalidad y razón en ese momento, decía, pero, ¿y de qué vas a trabajar? O sea, vas a ser DJ, ok. Y él estaba preocupadísimo, con razón, porque ya no había nada que me avale para tener esa idea, ¿no? Afortunadamente, se puso duro y me insistió, yo si no, no hubiera terminado ni la secundaria, lo cual ahora me hubiera arrepentido, ¿no? Obviamente, pero, ya te digo, para fin fue muy fuerte, yo ya venía con eso de la música desde mucho antes, pero verlo a Alejandro y ver la versión, ya te digo, así, completa de lo que yo quería hacer, fue increíble. Comenzás ya a pasar música en algunos boliches y llegás a como tu primer hito en esa noche porteña donde estabas en New York City, Palladium, vos entrás a Cinema, que viene a ser como el tercer boliche de esa época. Contame cómo era esa noche porteña y, sobre todo, vos entrando con un estilo que no era muy común en esa época, ¿no? No, es así, es tal cual lo decís. Había tres discotecas grandes en lo que se llamaban mega discotecas, ¿no? En la Argentina. New York City, que era la más importante, la mejor de todas, era la discoteca donde iba toda la gente de la tele y los futbolistas, o sea, todo el jet set iba ahí, digamos, y ahí se ponía música para bailar, pero no necesariamente house, o sea, se ponían hits y pop y todo, había muy buenos DJs, siempre tuvo un historial de muy buenos DJs, pero era más un público bien, o sea, música bien mainstream, ¿no? O sea, si hubiera habido un nuevo single de Rolling Stone, sonaba, ¿entendés? Porque era un hit mundial. Y Palladium era un poco más rockera, más underground, estaba en el bajo, era otro tipo de ambiente. Y el cinema aparecía en el medio como algo más, si bien era un poco más barrial, porque quedaba en Cannes y Córdoba, pero con aspiraciones, porque el lugar técnicamente estaba buenísimo, era un cine reconvertido en discoteca, y ahí caímos nosotros con la idea romántica de decir, bueno, nosotros vamos a ser los que vamos a poner música house toda la noche, porque para esa época, 1988, ya existía en todo el mundo lo que se llamaba la música house, que era música, como fue la música de disco en los 80, que se hizo para bailar, la house fue, digamos, como el 2.0 de la música de disco, ¿no? La música house era la nueva versión de música hecha específicamente para eso, originada en Chicago y Detroit y Nueva York, básicamente por negros, gays y latinos, o sea, todo lo que el americano medio no quiere, pero era lo que justamente en esos lugares donde podían, digamos, expresarse de la mejor forma. Por eso tardó en explotar a nivel mundial hasta que lo agarraron los ingleses al house, y los ingleses que siempre fueron expertos en marketinar y vender música, como pasa, viste, que los Beatles te decían, nosotros fuimos a Estados Unidos y a mostrar lo que ellos habían inventado mucho antes. Bueno, con el house pasaba lo mismo, pero en Inglaterra lo agarraron, más el 88, 89, viene lo que se llama el Summer of Love, y empieza la City House y todo eso, y eso explota a nivel mundial. ¿Por qué cuento esto? Porque en ese momento, entonces, nosotros ya teníamos todo eso y decíamos, listo, acá no hay una discoteca grande. Había algunos lugares chiquitos que ponían música house underground, con algunos DJs underground, pero no había ninguna discoteca representativa de las grandes. Nosotros queríamos ser ellos, y obviamente que era un trabajo arduo porque no era muy popular. Paradójicamente, o es interesante lo que te voy a decir, pero era más fácil poner mucho house en la tarde en las matines, de chicos más chicos. Ellos eran mucho más abiertos a bailar house que la gente de la noche, que era la que venía y decía, bueno, pero dale, poneme uno de los Stones. Y yo me acuerdo que en esa época los DJs odiábamos a los Stones, pero no por un tema musical, sino porque representaban lo que a nosotros no nos permitía ir para adelante. Y te diría que entre el 88 y el 92 hubo todo como un tiria floja. Estabas todo el tiempo al borde que decían, bueno, si no cambian esto se van a tener que ir o así. Y ya a partir del 92, 93, cuando empieza el Pachá, que fue una discoteca que ya estaba pensada con mentalidad europea y para donde el DJ tuviera un lugar más importante y por ende la música, ahí ya es como que la cosa estuvo como más estabilizada y no venía la gente a decirte, vas a poner esta música toda la noche, ¿entendés? Que era lo que nos pasaba en los 80. Bueno, ahí me parece que hay un hecho fundacional que es muy loco si lo ves con perspectiva, digamos, que vas a Pachá. Sí. Pachá no era lo que fue Pachá porque estaba el cielo, se produce el asesinato de Poli Armentano, el cielo deja de ser el cielo y toda esa gente va a Pachá y vos estabas ahí en el lugar indicado en el momento justo. Sí, sí. A mí, bueno, yo tengo varios momentos de estar, ¿viste? Debo tener buen karma porque varias veces en mi vida me pasó el día de Ponlecica también podría ser uno de ellos y otras cosas que pasaron después. Pero sí, en ese momento, así como antes te había dicho que estaba New York City, Cinema y Palladium, a principios de los 90, 92, 93, el cielo era la absoluta número uno discoteca donde iba todo el Jet Set, lo mismo que te dije antes y el Pachá viene, abre con buen interés porque era la primera vez que venía una mega discoteca mundial de Ibiza, venía a abrir, se instalaba su cursal en Argentina, pero no arranca bien para nada porque, porque claro, es muy común, o sea, es como que si vos y yo vamos mañana a poner música una discoteca en Paraguay pero no nos asociamos con un paraguayo, o sea, vamos por nuestra cuenta y decimos, listo, vamos a hacer esta discoteca acá, ¿qué sabemos nosotros? Bueno, entonces, los españoles vinieron, trataron de extrapolar, digamos, Ibiza a Buenos Aires y acá la gente tenía otras ideas, otra forma de divertirse. Entonces, el primer año fue bastante rocoso el del Pachá, después empiezan a participar más los argentinos dentro de la estructura Pachá y ahí la cosa empieza a funcionar, los socios argentinos que al principio habían entrado más como inversionistas, empiezan a ocuparse de cómo mejorar la cosa, pero el, si querés llamado, el golpe de gracia y desgracia es, matan a Poli Almentano que era el que manejaba todo el cielo y uno de los dueños y como pasa siempre eso genera una prensa malísima, entonces la gente deja de ir y bueno, y eso le abre la puerta al Pachá a empezar a ser el lugar de moda y a partir de ahí se convirtió en probablemente yo creo que de los 90 para acá fue la mejor discoteca que hubo en la Argentina lejos. Bueno, ahí vos ya eras un DJ reconocido localmente en la noche, digo, ahí, si mal no recuerdo hay una anécdota con Madonna en esa época que te invitan a tocar en un lugar donde ella estaba pero no pudiste. Eso fue así, sí, en el 93 creo que viene una de las veces que viene a Madonna a tocar aclaremos que en esa época no había teléfonos celulares entonces ella había tocado en su show y el día siguiente estaba en Argentina quería salir y le dijeron mirá podemos abrir el Pachá tenía dos pisos la parte grande y un club arriba más chiquito tipo una Watt le dijeron podemos abrir la Watt y ella dijo que quería escuchar música House ¿quién le podía poner música House? y si bien yo no era el único se ve que alguien le dijo que yo podía entonces me empezaron a buscar a mí para que fuera a las 8 de la noche a abrir iban a abrir el club de Pachá para Madonna y yo me había ido al cine entonces fui al cine y cuando vuelvo a mi casa tenía un fax de esa máquina vieja había un fax con un contestador y había como 40 mensajes y el contestador te los tiraba de atrás para adelante entonces escuchaba y el contestador te iba a decir Hernán venite que va a venir Madonna Hernán ¿dónde estás? dale contestá Hernán seguía así los mensajes cada vez eran mirá ya llegó apurate que ya viene bueno no bueno mientras tanto le vamos a poner un CD yo que sé y al final era bueno dejá ya se fue no vengas y yo iba escuchando los mensajes y me iba haciendo así más chiquito porque obviamente en esa época imagínate uno no tenía uno no tenía la posibilidad de atender a una figura semejante Madonna estaba en su mejor momento y además Madonna había sido siempre una de las artistas que más empujó al mundo DJ había sido producida por Jelly Bean el primer disco que era un DJ y es alguien que le dio muchísimo lugar a los DJs en aquella época cuando era tan importante hoy día los DJs estamos metidos en todos lados pero es muy distinto percibir cómo era en aquella época donde cualquier oportunidad que te daban era una oportunidad enorme bueno llegan los 2000 y bueno la música electrónica comienza a copar con la llave de festivales de radios y demás hay también otro hito ahí que es la noche de Ockenfall que es buena nota porque decidís dar un paso al costado en medio de tu presentación para que otro se luzca ¿no? sí yo esto ya lo conté varias veces para mí no era o sea visto así suena pero suena bien incluso romántico pero en realidad yo hice lo que cualquier DJ hubiera hecho o sea si vos vas a poner música y están los Chemical Brothers que es la banda número uno del mundo electrónica en ese momento y Paul Ockenfall que es el DJ en una misma fiesta vos está claro cuál es tu lugar o sea ninguno o sea tu lugar es ninguno yo ni estaba en el flyer estaba ahí como como un sparring de estaba ahí para acomodar la cosa si hiciera falta pasó que los Chemical quisieron tocar primero algo que era muy poco habitual el orden normal de esa fiesta hubiera sido que abra yo mientras la gente llegaba después Paul Ockenfall y después los Chemical Brothers y todos felices pero los Chemical querían tocar primero porque no sé estarían cansados o lo que sea y porque a veces en Inglaterra un show de esos son las nueve de la mañana perdón las nueve de la noche acá en Argentina ellos querían tocar a las diez y a las diez ni siquiera estaban abiertos los lugares el Pachá en esa época abría a las dos de la mañana era una locura si lo pensás ahora pero bueno entonces la cosa es que ellos quisieron sí o sí tocar temprano y en esos casos el Headliner que es el digamos el principal artista manda ¿entendés? por más que vos le digas no mirá pero o sea es así entonces tocan ellos primero después iba yo porque Ockenfall obviamente no iba a querer tocar después de los Chemical que iban a dejar el lugar prendido fuego como en la película de Jerry Lewis ¿viste? que tiene que tocar Chuck Berry claro y le dije exacto claro exacto bueno eso no iba a pasar eso ya lo saben ¿entendés? entonces los productores dicen bueno vas a tener que ir vos en el medio calma entonces ya te decía el cualquier sentido común de DJ diría bueno yo voy acá a tratar de calmar un poco la cosa a entretener a la gente pero no cansarla ¿entendés? porque después va a venir el 19 de Mundo y querés que la gente esté con energía para eso hubiera sido medio ridículo que yo intentara decir bueno yo ahora voy a romper todo después de los Chemical para lucirme ya te digo no había lugar la cosa es que yo no sabía que Paul estaba ahí escuchando todo y cuando terminó vino me agradeció y me dijo que no se iba a olvidar de ese gesto y yo tampoco sabía que él estaba por empezar una gira mundial donde estaba buscando a alguien que abra la gira como él había él venía de abrir la gira de YouTube por todo el mundo YouTube tocaba y él abría los shows y él estaba buscando algo parecido pero bueno son esas cosas no solo de estar en el momento justo sino que a él le gustó porque imagínate que D. Jockey sabía para elegir como para que el número uno del mundo o sea quién iba a pensar que iba a terminar entusiasmándose con un DJ de Argentina y llevárselo o sea no era algo muy yo ya me acuerdo que cuando terminó y él me felicitó yo me fui feliz y me acuerdo que les conté a mis amigos che qué bueno Paul me felicitó como que listo o sea claro son esas cosas que y qué y qué recordás de esa gira con él alguna anécdota alguna historia fue increíble porque para mí fue un salto como de jugar acá digamos el campeonato local a pasar a jugar a Barcelona o sea con Paul un poco por lo que era él en ese momento y un poco también por su forma de ser ya te digo venía a girar de YouTube había aprendido muchísimo de McGuinness el manager de YouTube le había enseñado un montón de cómo él había logrado convertir a YouTube en la banda número del mundo y Paul me dijo a mí una vez me dijo yo estaba en el bus de gira todo el tiempo con el manager porque yo quería aprender todo porque ahora yo voy a hacer lo mismo conmigo me dijo entonces y lo hizo obviamente él fue habría que setear a los que escuchan esto en esa época no existían todavía los superstar DJs como ahora no había DJs que llenaban estadios él fue el primero que hizo todo eso nos sacó a todos de la discoteca al estadio al mega festival al DJ que tiene el logo por ejemplo no había ningún DJ con logo entonces ahora todos los DJs tienen logo tienen PR o sea pero eso no existía en esa época un DJ era el que ponía música y había muchos muy importantes pero no tenía la estatura como si fuese de banda de rock como puede tener ahora ni llenar estadios ni vender 30.000 tickets de ningún lado ningún DJ pasaba eso en ninguna parte del mundo y él fue el primero usando muchas de las técnicas de management que había obtenido entonces esa era la primera gira mundial que hacía entonces él estaba embaladísimo con que ahora vengo yo y el mundo estaba muy preparado para eso especialmente Estados Unidos entonces él primero se muda a Los Ángeles a Hollywood Hills se hace amigo de toda la gente que estaba ahí de Lenny Kravitz de yo entra a vuelta esto que el otro empieza a hacer música para películas o sea se reconecta y con eso lanza su digamos su gira mundial y yo estaba ahí digamos que si bien era el acto de apertura pero como él era muy generoso él me hacía participar a mí de todo al mismo nivel que él o sea es muy común te podrán decir muchos que entreviste vos acá que por ejemplo que el artista principal va al mejor hotel que hay en la ciudad y a los demás a los técnicos lo mandan no no Paul le exigía que todos teníamos el mismo trato con todo entonces yo que ya te digo venía de hacer una muy linda carrera pero totalmente de cabotaje así local acá estaba en el Hollywood Bowl en el Madison Square Garden en Red Rocks Amphitheater en todos los lugares que yo acostumbraba a ver en la tele ver a YouTube por ejemplo de golpe estaba yo en el escenario me acuerdo que en ese lugar que es interesantísimo el Red Rocks Amphitheater en Denver donde hay un video excelente de YouTube bajo la lluvia en los 80 cuando vos vas abajo pues es como un escenario que está entallado en la roca y vos vas abajo de los camarines y ves los cuadros de todos los que tocaron ahí y era Jimi Hendrix The Door Pink Floyd decís ¿qué estoy haciendo yo acá? ¿entendés? entonces para mí fue fue un shock en todo sentido y un empuje impresionante para mi carrera en esa época tampoco hoy día es muy intercultural inter te diría racial la escena hay gente de todos lados desde Sudáfrica a Bolivia a Japón en esa época no la mayoría eran ingleses o americanos y algún alemán entonces yo entré ahí muy tranquilo yo me fui ahí bueno me mudo a Inglaterra y yo a todos mis amigos le dije bueno me voy un año en Inglaterra con Paul y después vengo y terminé volviendo 14 años después o sea pero nunca pensé que eso iba a ser así yo me iba un año feliz diciéndole a todos me acuerdo incluso decirle yo era el dijoque de Pachá que era la mejor residencia que podías tener en Argentina digamos ¿no? es como que no sé y me acuerdo que le dije al dueño che mirá yo me voy con Paul porque esta es una oportunidad increíble pero cuando vuelva teneme en cuenta porque ¿entendés? porque claro yo estaba renunciando a la mejor posición que podía tener obviamente iban a tener que poner a otro pero y yo no es que había 40 discotecas esperándome a mí oh ahora viene Cataño que giró por el mundo con Oakenfold no o sea era esa o sea no había muchas más entonces yo estaba un poco incluso hasta preocupado de qué iba a pasar conmigo me la jugaba obviamente me iba con Paul ni lo dudé pero era consciente de decir bueno pero cuando voy a Argentina voy a tener que de vuelta luchar por mi puesto porque porque lo perdí bueno ahí de que te vas a vivir a Inglaterra a Crim de Liverpool vas a Ibiza sí terminás tocando en el Pachá original sí 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 tal cual y te convertís en en esto en un DJ mundial de los primeros puestos del mundo sí contame en qué lugares tocaste más allá lo que mencionaste recién donde vos ya eras la estrella y qué tipo de gente había porque seguramente ahí te rozabas con esto de Madonna ya era lo más común del mundo digo ¿no? sí sí yo tuve suerte que eso que contaste que pasó bastante rápido para esa etapa de mi carrera entre el 99 que empezó toda la historia con Paul me voy a vivir a Londres en el 2000 y todos los en los próximos 5 años digamos en el 2000 2005 fue primero el aluvión enorme de los DJs y la música electrónica en el mundo y yo justo estaba parado ahí con mi tablita arriba de la ola ¿entendés? y es como que todo fluyó con mucha naturalidad me ayudó muchísimo que no te olvides yo ahí tenía 35 años no era un novato o sea yo el oficio ya lo recontra tenía o sea yo sabía poner música y bastante bien lo que no había tenido nunca era el rosa internacional y que te pongan es como que vos tenés un jugador buenísimo en Atlanta pero que por X razón nunca jugó pero el pie está capacitado y de golpe lo pones a jugar en el Inter o sea no es lo mismo entonces pero si el pie es bueno deja que se acomode un poquito y la va a romper bueno a mí me pasó algo por el estilo y también tuve la suerte de que al entrar de la mano de Paul las dos agencias más importantes del mundo de artistas allá no son agencias de digital son agencias de artistas directamente manejan bandas de rock DJ futbolistas de todo yo entré a trabajar con ellos que probablemente sin Paul me hubiera sido muy difícil ¿entendés? entonces es como que si bien ya te digo artísticamente quizás yo tenía lo que había que tener eso no te garantiza que vas a tener el lugar en la escena internacional que yo tuve ¿entendés? y entonces yendo a tu pregunta te diría que Ibiza probablemente es el lugar donde más jet set internacional ves que estás poniendo música y te dicen che mirá ahí está Robert De Niro ¿entendés? y vos estás poniendo música y te dan ganas de dejar los auriculares y ir a charlar un rato Mick Jagger o sea en Ibiza probablemente es ese lugar esto no es un ejemplo es real no no claro sí 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 por supuesto Ibiza te diría que es el lugar donde más jet set internacional te podés encontrar sobre todo en esa época hoy se ha vuelto bastante más privada la cosa y la mayoría de los que son muy muy superstars hacen sus propias fiestas en su casa y no es tan fácil encontrarte en una discoteca pero en aquella época era muy común ¿pero te ha tocado ir a alguna privada? no no porque yo nunca hice no me gustan hacer fiestas privadas no porque hay un tema artístico ahí que es que te diría por default si alguien te contrata con una fiesta privada cree que vos sos su empleado y por ende que vas a poner la música que quiere él y yo siempre puse la música que quiero yo no lo digo con ninguna arrogancia pero a mí me gusta hacer divertir a gente con la que me gusta a mí no que me digas che no me pones este mitad no entonces la mejor forma es no hacer fiestas privadas contame de este lugar que para aquel que no entiende nada de electrónica que es un desierto en los Estados Unidos Burning Man donde es muy difícil llegar no solamente a tocar sino a ser espectador ir claro por eso contame toda esa locura donde vos fuiste y fuiste y tocaste ahí sí 20 desde bueno pero ahí la primera vez que fui fue con Paul en esa gira nosotros giramos había un el perfecto tour era 28 shows en 30 días en Estados Unidos en el tour en el tour bus de Lenny Kravitz ¿no? viajábamos de día en el bus de noche tocábamos acá y allá una de las paradas decía festival en el desierto yo no tenía ni idea de lo que era yo era era muy rookie a nivel internacional ¿entendés? o sea yo tenía mucha experiencia acá y de DJ tenía experiencia pero pero no no tenía rosa internacional más allá de haber ido a Ibiza una vez que fuimos con Diego Roca a una fiesta de crim después más que eso no tenía y bueno y una vez que había ido a París pero fui puse música y volví digamos el día que te dormiste sí pero 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 esto era otro nivel por completo diferente o sea y entonces la ¿cómo se llama? empezamos a hacer esa gira aparecemos una de las fechas en Berniman y el Berniman es un festival de artes y expresión cultural que se hace en el desierto de Nevada en cerca de Reno en Estados Unidos pero es como que te dijese que manejas hasta Reno después manejas tres horas por un desierto y ahí empieza todo una vez que estás ahí no ves nada estás totalmente aislado te tenés que llevar todo lo que necesitas porque ahí no se compra ni se vende nada no hay food trucks entonces vos te vas ahí una semana y tenés que llevarte o una carpa o un RV se llama en Estados Unidos es como un motorhome y tenés que llevarte todo lo que vas a necesitar lo único que está permitido es trocar por ejemplo si vos vas y yo voy y vos te quedaste sin agua pero yo tengo máscaras de estas máscaras que ahora usamos todos ahí las usábamos de siempre porque a veces se levantaba el polvo y necesitabas una máscara de esas o sea que yo de esas ya tenía en mi casa desde hace rato pero bueno podemos intercambiar pero no hay un kiosco para ir a comprar nada no hay internet y te decía no es un festival de música lo que pasa es que imagínate un festival cultural donde la gente está una semana esto empezó en los 70 por ahí y lo que pasaba es que de forma así medio espontánea había gente que estaba ahí con música y decían che ¿qué hacemos anoche? como en un campamento harías un fogón bueno che está tal DJ bueno ¿por qué no hacemos una fiesta? esa vez que fuimos con Paul tuvimos que armar equipos que había ahí o sea muy precario pero estuvo buenísimo porque ya digo era muy espontáneo y venía en esa época había mucho hippie después en los últimos años se ha ido convirtiendo un poco en hippie chic que son como los hippies con plata digamos hippie con os de le dicen acá ¿no? sí porque es como dijiste vos es difícil ir es decir es difícil se venden 60 mil entradas como la final de mundial todos quieren ir o sea hay 500 mil que las quieren pero hay solo 60 mil para conseguir es difícil llegar es cara la logística porque primero tienen que tener una semana libre que no vas a trabajar segundo tenés que conseguirte un motorhome más los tickets más todo lo que necesitas ahí todo lo que te llevas no sirve más porque es polvo que te dijese que es es como harina color arena lo que hay no es arena como la de la playa los equipos todo lo que llevas no sirve más pero créeme que es una experiencia única yo he estado en fiestas y en festivales de todo tipo en los últimos 20 años miles y no hay nada como eso no hay nada porque si bien hay muchas fiestas que están buenas acá en Argentina en Brasil y en Hong Kong ahí pasan un montón de cosas que en otros lados no las podés ver que tienen que ver con el arte hay muchísimo dinero invertido en que artistas puedan hacer unas obras descomunales crean un hombre de madera que después lo prende en fuego un templo donde va mucha gente a digamos a llevar ofrendas a gente que perdió es muy difícil que yo te explique con palabras y en pocos minutos pero está buenísimo cualquiera que se interese que google Berniman porque es es un monstruo de festival en el mejor sentido de la palabra y es algo que yo a todos mis amigos les he dicho aunque sea vayan una vez porque ya te digo fiestas hay muchísimas buenas si lo que eres es ir a bailar música electrónica no hace falta ir a Berniman pero si quieres vivir una experiencia que no vas a vivir nunca en tu vida que tiene mucho de hippismo de los 70 pero a su vez la modernidad yo por ejemplo ahí vi casi todos los de San Francisco los de Google todos esos son locos de Berniman entonces van y llevan a modo de prueba todas las cosas que van sacando años después por ejemplo ahí en el 2005 ya tenían los Google esos que los anteojos de de realidad virtual exacto hace mil años es como ir a no sé Japón es muy diferente pero Japón también es un lugar donde vos vas y ves el futuro en muchos sentidos pero Berniman es realmente espectacular y artísticamente es una bomba después te vas a vivir a Barcelona después de Inglaterra debe ser el argentino después de Mascherano que más veces lo vio jugar a Messi ¿no? tuve la suerte la enorme suerte de que yo me mudo en 2005 y después un par de años después ahí justo entra Guardiola y forma ese equipo con Messi Iniesta Xavi Mascherano y Busquets y todos esos jugadores Dani Alves que en cuatro años juegan 15 campeonatos y ganan 14 más o menos o algo así y para mí a mí me encanta el fútbol yo siempre fui horrible como jugador pero soy muy fanático del fútbol y fue el para muchos que saben mucho más que yo el mejor fútbol que hubo en la historia o uno de los mejores igual viste que a veces ¿qué importa si fue el 1 o el 2 o el 3? ¿lo viste? claro lo vi y tenía la suerte de en esa época había lo que ellos llaman crisis en España comparado con las nuestras se joda pero bueno para ellos era una crisis y lo respetamos entonces era muy fácil conseguir gente que si vos tenés un abono de Barça y no lo renovás lo perdés y vas a la cola de 100.000 personas que quieren tener uno y no pueden entonces los que lo tienen y no lo pueden pagar lo que hacen es lo alquilan es como yo digo mira yo no puedo pagar esto toma y vos me das 600 euros y vas a 38 partidos de liga más la Champions hay un solo partido de la Supercopa que no está incluido entonces y si haces la cuenta es como que pagaste 20 euros por partido es una ganga y bueno entonces un amigo culé culé son los hinchas del Barça me consiguió uno y entonces todos esos años yo tenía el alquilado de un carnet a este señor y podía ir los miércoles a la Champions que yo supongo la gente sabe pero para los europeos la Champions es más importante que el Mundial o sea para ellos el epicentro la quinta esencia del fútbol de la Champions League y sobre todo más aún los catalanes que como no se sienten representados por la selección de España porque sienten que no es su país entonces con más razón para ellos el Barça es la selección nacional de Cataluña o sea un poco funciona así y la Champions League es lo más importante y en esa época bueno ellos ganaron dos veces la Champions League ganaron la Liga toda la Liga y fue la verdad que una cosa increíble bueno otra vez ahí estando en el lugar indicado en el momento justo muchísimo sí en esa época conoces a la que hoy es tu mujer Jackie pero hay un dato que me llamó la atención que el día después de que la conoces dejás de fumar porque pensás en tener hijos con ella sí ¿fue así? sí, sí fue así porque a mí me pasó yo la conocí en un verano en el 2005 en una historia que no la vamos a encontrar acá porque es muy larga pero de esas cosas que decís hice todo para no estar en ese lugar y sin embargo estaba ahí entonces el destino era que ya ya no se trataba si yo tenía ganas o no tenía que conocerla ese día y me pasó como le pasa a Michael Corleone en el padrino que conoce a Polonia dice los italianos dicen que te da el rayo que ves a alguien y ya está que es mucho más que amor a primera vista porque o sea no hay chance ni trates de escaparte estás ahí bueno la conozco y sí me enamoré al instante y yo ya tenía 39 años yo ya para esa época pensaba que estaba un poco triste estaba en el mejor momento de mi carrera como DJ o en uno de los mejores momentos pues tuve varios picos pero pero estaba un poco triste pues sentía que ya a esa edad era difícil que fuese a conocer a alguien para formar una familia trabajando de noche decía y bueno la cosa que la conozco a ella y yo quería casarme tener hijos y la conocí me enamoré así y ya el día siguiente estaba pensando yo me voy a casar con esta chica y vos finalmente va a pasar lo que yo quería que pase pero ya digo tenía 39 y fumaba mi papá murió joven de fumar muchísimo entonces dije yo no puedo hacer lo mismo tengo que dejar de fumar ya y fue tal impulso que ahí mismo dejé de fumar y horrible porque yo o sea fumaba no sé desde los 20 y 18 pero dejé de fumar de un día para el otro fue la cosa más difícil que hice la pasé muy mal pero lo logré digamos y si bien obviamente te van a decir bueno te puedes morir mañana de un ataque yo que sé de corazón sí puedo pero seguramente estoy casi seguro que fumar por haber fumado hasta los 80 no me voy a morir o sea y fue como mi contribución al futuro o a la idea de formar una familia y de tener hijos la decisión después hace que ustedes decían venir ya con hijas finalmente tenés tus hijas te venís acá volvés a Buenos Aires Argentina y aún así digo o sea ahora tenés por ahí los destinos más lejos tenés que viajar más y demás seguís igual con tu carrera internacional pero también empezás a hacer hitos acá en Argentina ya no son los boliches sino el Sunset por un lado el Colón por otro lado decidís también desplegar acá la música ¿no? sí pero todo eso no fue planeado así te mentirías y dijiste no si yo la crañé no o sea sí en más o menos a mediados 2015 por ahí decidimos dijimos bueno está buenísimo Barcelona todo pero queríamos que nuestras hijas tengan identidad argentina que creemos que es lo que mejor tenemos los argentinos o sea podemos hacer una lista de cosas para quejarnos pero la identidad argentina está buena en muchos sentidos los catalanes son bárbaros Barcelona nos engataba pero son muy diferentes que nosotros son muy diferentes entonces venimos a vivir a Argentina para que ya te digo para que adopten esa esa identidad esa argentinidad digamos estar más con familia con abuelos primos tíos buenísimo todo eso bárbaro y la idea para mí era decir bueno yo vengo acá y empiezo quizás de a poco a establecerme más en Argentina viajar un poco menos yo venía a un ritmo de viajes altísimo y hacer 100-120 shows al año son 200 aviones por año que si bien uno ya lo tiene naturalizado pero igual lo tomás y no tengo 25 años entonces pero qué pasa al poco tiempo sucede la tragedia de Time Warp y eso es como que fue una bomba nuclear para para la electrónica y para bueno y para la tragedia increíble que fue entonces para todos los que teníamos algo relacionado con la música electrónica fue un chau o sea había que olvidarse de hacer cualquier cosa en Argentina porque porque era imposible había había más allá obviamente de lo obvio de la tragedia de los chicos que murieron el efecto que eso generó fue tremendo porque como pasa en casi todas las veces hay tanta desinformación que vos veías periodistas diciendo la música electrónica está hecha para que se venda droga en las fiestas es el único incluso la causa la causa judicial digamos era bastante confusa o sea como que acusaban a a todo el que estuviera cerca de la música electrónica de ya te digo de ser un poco menos que un narcotraficante yo ese día ni siquiera estaba en Argentina el día de Time Warp yo estaba en Inglaterra pero esto lo puse bastante claro en el libro si yo si cuando cuando hablan bien de electrónica y necesitan una foto te llaman a vos obviamente que cuando hay que explicar o cuando le van a pegar te van a poner a vos o sea eso lo entendí entonces a partir de ahí fue que me empecé a juntar con Cruz con mi manager y empezamos a decir bueno ok vamos a tratar de hacer algo para dar vuelta un poco a esto porque ok o sea lo que pasó fue un desastre una tragedia pero no es que todo es igual no es que todo es lo mismo y sobre todo a mí me ponía muy molesto que le echaban todo el tiempo la culpa a la música y para mí la música no tenía nada que ver para mí lo que estaba mal es como se hacen muchas cosas en Argentina pero me acuerdo que en ese momento ni bien pasó el único que que dijo algo más o menos razonable fue Mario Pergolini y también le dieron con todo porque él dijo o sea no le echen la culpa o sea esto está mal organizado no es que porque escuches música tenés que hacer esto o lo otro y yo también me acuerdo que en ese momento dije que el problema no era de la música sino de las personas y también nos dieron con todo pero bueno entendía ya te digo que había que hacerse cargo de algún lugar y si yo soy el que acá en Argentina el que vende tickets o el que tiene un nombre que puedo llamar la atención desde ciertas situaciones digamos tenía que ser yo el que intentara por lo menos no te voy a decir ponerme la mochila pero intentar buscar entonces lo primero fue Colón porque nos pareció que ya te digo como la música para mí no tenía nada que ver dije bueno ok para mí lo que les molesta es el entorno no la música entonces vamos a la música cambiarla de entorno poner un entorno que ellos respeten ellos quiero decir el establishment digamos vamos a llevar la música que ellos dicen que es el diablo a un lugar que ellos respeten y vas a ver que ahí la música no va a tener ningún problema nos salió buenísimo también nos podía haber salido mal y estaba de vuelta viviendo en Europa pero bueno nos la jugamos mucha gente en contra también no fue fácil si ves ahora hay un documental en Netflix de todo esto y ves que tengo 6 kilos menos que ahora pero de angustia no era porque no comía sino porque estábamos bastante preocupados porque sentía que teníamos todo el peso de que si eso salía bien pasaba lo que pasó viste que dos meses después era casi ciudadano ilustre pero si salía mal era o sea yo un día lo poco que quedaba de la música electrónica en Argentina es como que me sentía muy responsable de todo lo que pasara con eso esto es verdad te nombraron ciudadano ilustre si pero por eso porque acá vamos así viste que o sea de la música electrónica es para vender drogas a personalidad destacada de la cultura que yo feliz que me lo den porque incluso yo lo acepté en lugar de todos los DJ o sea yo siento que tanto lo que llegó al Colón es la música electrónica yo soy quizás lo que te dije antes yo soy el más conocido bueno fenómeno entonces me lo dan a mí pero yo conozco 50.000 10.000 amigos míos colegas y otros que no son amigos o que no son colegas pero que que hacen lo mismo que yo con la misma pasión las mismas ganas solo que no tienen la misma visibilidad que tengo yo pero ahí quería aprovechar esto que decías de cargarte la mochila para ver qué pensás hay una frase la famosa frase de Papo que fue en los 90 que condicionó la opinión del establishment durante muchísimos años ¿cuál fue tu visión de eso? ¿es algo con lo cual tuviste que luchar digamos porque fue quedó tan impregnada en el inconsciente colectivo? a mí particularmente ya no me importaba a mí pero entiendo que hizo daño si querés pero a su vez mi interpretación fue que fue fue mala suerte eso porque yo entiendo lo que le molestaba a Papo que era que venga alguien y diga yo toco y en realidad todo parte de un problema de una traducción vos en inglés decís play the guitar como Papo y play a record como yo ¿sí? entonces tocar la guitarra tocar un disco pero cuando un DJ dice que toca un disco no está haciendo lo mismo que Papo que fue al conservatorio o no sé o se pasó 40 años aprendiendo a tocar la guitarra entonces creo que lo que se quiere el DJ que estaba ese día el DJ amigo mío en vez de tratar de ir a confrontarlo debió explicarle no Papo no te calentés o sea el genio sos vos que toca la guitarra nosotros ponemos música y ese día trató de explicarle un poco esto de tocar y ahí Papo se calentó y quedó o sea yo creo que es una situación que se podía haber resuelto muy de otra forma o sea fue un malentendido más que otra cosa antes porque yo estoy me he cansado de decirlo no hay ningún DJ serio que se quiera hacer pasar por músico como decir no yo en realidad no soy músico pero voy a decir que toco así soy piensan que soy como Papo y eso es lo que le molestaba a Papo pero no pasaba eso ¿entendés? o sea ningún DJ se siente guitarrista cuando está poniendo música ¿entendés? o sea los DJs ponemos música y está todo bien yo particularmente por ejemplo yo ni siquiera soy músico produzco hago un montón de cosas pero soy DJ y siempre digo supongo que si hubiera querido ser músico no sé hubiera estudiado un poco de música no lo dice porque yo estaba en lo que sigo con música también hay un montón de DJs que sí son músicos pero ya te digo yo creo que fue más como una especie de teléfono roto ¿entendés? de que a Papo alguien le metía ficha no porque viste los DJs que dicen que tocan y el otro se puso la vena así y se recalentó y quedó eso también bueno obviamente porque eso vende la tele Nico Repeto o sea ya sabemos cómo es pero te quiero decir entonces yo no me lo tomé tan en serio yo ya yo ya estaba loco con la música con lo que hacía y y era más que nada me daba pena porque decir están discutiendo algo que no es están hablando en dos idiomas que no pero sí obviamente que que eso marcó porque al día de hoy te lo dicen ¿entendés? y yo yo que sé a veces veo pero no sé posteo X cosa en Instagram y tenés un montón de gente diciendo uy qué bueno y uno que dice búscate un laburo en esto te sigue poniendo obvio ya me río pero te quiero decir yo que sé son esas cosas por otro lado si en aquel momento hubieras pensado lo que iba a pasar todavía con los DJs 20 años después decís que no me preocupa pero te quiero decir jamás no me pondría ni siquiera en contra de Papo decir ¿por qué dijo eso? yo creo que dijo eso porque estaba el mensaje equivocado y y bueno yo te digo pero después cuando yo tuve la oportunidad ya con una posición más poderosa ir a decir bueno vamos a hacer Colón o vamos para darle una mejor imagen a la música ¿entendés? y terminó los diarios diciendo la música electrónica conquista el Teatro Colón ¿entendés? que en el fondo es como que no lo digo en plan revancha ni loco pero sí decir bueno pudimos más o menos equilibrar la cosa y después bueno eso siguió volviendo a tu preintendencia nos fuimos yo hablo mucho ya te das cuenta pero nos fuimos a a decir bueno ok ya hicimos el Colón pero lo que yo hago todos los fines de semana por el mundo y que yo estoy defendiendo no es poner música en una sinfónica en un teatro en una ópera es poner música para que la gente baile entonces ahora quiero poner música para que la gente baile en mi país y hacerlo bien entonces dijimos bueno ok pero de vuelta seguía viendo un poco de pícaco ¿no? porque la noche el humo la droga bueno ok vamos a un lugar abierto en el medio de la ciudad donde todos puedan ver todo nadie pueda esconder nada a ver qué pasa bueno fuimos al Campo de Polo a la tarde lo hicimos dos años seguidos y salió increíble y también viste acá somos así cuando todo sale bien te llenan de loas te dicen que sos viste el campeón del mundo si hubiera habido algún problema probablemente de vuelta nos hubieran pegado pero bueno eso es algo con lo que convivís acá y después yo que sé vas al Yao Yao y pones música en un eclipse o haces otras cosas o sea todas cosas como para mostrar que la música no tiene nada culpa que es lo que me importa a mí a mí después si se la agarran con un pibe problema de cada uno viste cada uno puede hacer lo que se le cante si vamos a la caja negra de tu vida cuál es la escena que te convierte en el Hernán Catanio que sos hoy digamos y tendría que decir dos tres por lo menos ¿puedo tres? sí ah bueno la de Ponlecica la de Ockenfold y la de conocer a mi mujer bien esos serían los tres hitos acá tengo una caja negra tengo para regalarte abrilo vos es un regalo que hacemos a los invitados muchas gracias 0800 Don Roach es el clásico de plata muy bien así que después te lo probás muchas gracias va bien y lo otro es tengo un objeto acá que es un mundo me representa te representa sí me representa agárralo ya que está ya que te representa sí muchísimo bueno nada esto un argentino que conquista el mundo pero no iba a ir a eso de la pregunta sino elegíme un lugar de ese mundo en el lugar más raro que estuviste tocando que estuviste pasando música donde decís mirá donde me llevó la música viendo así rápido Madagascar por ejemplo probablemente no es un lugar que mucha gente relaciona pero también por ejemplo ha estado en ciudades de China no en Hong Kong o en Beijing Kung Ming Yangshueng o sea lugares que decís dónde estás o en Rusia por ejemplo vos vas a volás a Moscú normalmente haces Moscú a Petersburgo pero después podés volar tres horas más hacia China que es la Siberia en Mongolia por ahí hay una ciudad por ejemplo que se llama Ekaterimburgo donde nadie habla inglés ni el del hotel y querés comer una hamburguesa y tenés que llamar a tu agente en Londres para que busque a alguien que hable ruso para que le pida una hamburguesa y que la lleven a la habitación 514 porque nadie habla inglés pero son lugares no sé a mí me gusta eso yo eso aprendí mucho de Oakenfold que había aprendido de este McGuinness que le había dicho que lo importante para una banda no es solamente ir a Nueva York Londres Chicago eso es lo más fácil digamos también hay que ir a todos lados y es un poco algo que siempre me quedó y me encanta hacerlo así y a veces ves hay mucha más ilusión en los lugares donde no va nadie que en los lugares donde va todo el mundo o sea en Londres capaz que es más difícil excitar a la gente porque todos los días tiene que se te ocurra y en cambio vos vas a un pueblito en las afueras de Escocia donde los principales no van nunca y vos vas y los pibes les hiciste el año ¿entendés? y eso es muy gratificante para uno también ¿hay algún lugar que no fuiste que tenés ganas de ir y nunca lo pudiste cumplir? bueno sí debe haber pero a ver porque me quedaba me quedaba la India y Goa que estuve hace un par de años a India a varias partes fui pero a Goa no había ido que era un lugar como muy también de fiesta y de cosas que no pero sí me gustaría si querés te lo cambio por esto me encantaría hacer una gira argentina de esas tipo Ushuaia la Quiaca y pasar por todos lados porque he ido a muchas partes de Argentina obviamente pero me gustaría hacer una gira así como la que hicimos con Oakenful subir al bus ir provincia por provincia tocar en todas las provincias más grande más chico eso me encantaría y ya lo voy a hacer obviamente ¿qué te preguntarías? ¿qué me preguntaría? en realidad me preguntaría hasta cuándo pero porque me da curiosidad no porque me preocupe o sea yo ya tengo en mi cabeza cosas que voy a hacer cuando no viaje más algo parecido a esto que haces vos pero con música o sea un programa de radio old school o entrevistas con gente interesante y hablar de música que vengan y me digan como te invite a vos y diga bueno a ver traes los discos escuchás cuando eras chico lo que más te gustan y discutámoslos por qué te gusta este y por qué no aquel eso es mi sueño y es algo que ahora con el ritmo de vida que tengo no puedo hacer y me encantaría hacer o sea que a mí es como que el día que me tenga que si querés llamarlo jubilar de la vida que tengo no es un problema no le tengo miedo a eso pero si me da mucha curiosidad porque a su vez Matías Martín en la radio siempre me hace entrevistas cada año o así y desde que tengo 40 me viene diciendo cuántos años más le digo y un par más seguro y ahora ya tengo 56 y le sigo diciendo y un par más seguro y así que me da curiosidad pero es como que no me preocupa el futuro a nivel o sea lo único que me preocupa yo supongo que no sé a casi cualquiera de mi edad le pasa lo mismo si tenés familia y todo lo único que te preocupa es la salud todo lo demás que venga va a estar bueno o sea le vas a encontrar la vuelta y sobre todo los que tenemos una pasión como la música le vas a encontrar sea poniendo música por el mundo sea haciendo un evento sea haciendo un programa de radio o sea la música te salva para eso porque ya te dije como te dije al principio la nota el que tiene pasión por la música y encima tiene un poco de suerte que le vaya más o menos bien o sea como para poder vivir de eso ya tenés un norte clavado ahí y es ir para adelante muchas gracias Hernán no gracias a vos un placer directo no gracias a vos